a lo de la casa gris fue Xochitl Galvez, qué coincidencias ahorita que me acuerdo, no fue Xochitl Galvez hasta la casa que tenía en rentada el hijo del presidente y su esposa donde vivía en su familia, la famosa casa gris en Texas, fíjate ya, hoy que se habla tanto de Xochitl Galvez, huele, huele raro, Xochitl Galvez, mexicanos contra la corrupción en la impunidad, la casa gris, ah Xochitl Galvez no fue la que llevó la casa gris con legos al senado de la república, no se diga más, la reportera de investigación, yo creo que por ahí nos sorprenden hasta con el premio nacional de periodismo, Xochitl Galvez, notas en mi sarcasmo, cómo ves a esta mujer que forma parte de esta élite, si un reportaje cuesta tres millones en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no me quiero imaginar la cantidad de dinero que está costando posicionar a esta señora que dice el presidente, ya es la elegida de la oligarquía, mi querida Nancy. Y también lo dice un poco el comportamiento de los medios, el comportamiento de las redes sociales, también de algunos supuestos periodistas, es que yo ya creo que debemos de empezar a diferenciar, o sea, no podemos estarle diciendo periodistas a quienes traicionan de manera constante y sistemática los principios éticos de esta profesión, Vicente. Y esta campaña pues sí empezó desde hace más de una semana a tratar de inflar, como lo describió el presidente, como si se tratara de un globo, ¿no? A tratar de inflar la figura de algún candidato o candidata, en este caso precandidatos a la presidencia de la República. Y ya como que a nadie le interesa hablar de Santiago Crin, ¿no? Por ejemplo, que era el que se veía también ahí como puntero, y ya ni se diga hablar de Lili Tellez, que ella sí iba ganando en las encuestas, pero pues no la eligieron porque también tenía un discurso que no gusta tanto en la derecha por ser un poco más franco que lo demás, ¿no? Cuando Lili Tellez dice, pues ya, o sea, quitémonos las máscaras y digamos que sí somos de ultraderecha y que sí estamos pues en todo este pensamiento conservador, y da algunos ejemplos de ese pensamiento conservador, pues a ellos no les gusta porque como bien dice el presidente, su doctrina es la hipocresía, es negar lo evidente. Entonces creo que sí está la conexión por supuesto con Claudio X de Xochitl Galvez, y también hay que olvidar, Vicente, en estas conexiones que hacías en torno a cómo ha sido el comportamiento de esta panista respecto de las supuestas investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Además de eso, hay que recordar que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es la otra organización que fundó Claudio X González para encargarle ahora sí todo el tema jurídico, legaloide, para tratar de impedir que el gobierno del presidente López Obrador avanzara en esto que se conoce conceptualmente como el lawfare. Este, esta organización es la que mete el amparo para que Xochitl Galvez, antes de que ya se empezara a hablar de ella como candidata a la presidencia, fuera a hacer su show afuera de Palacio Nacional, ahí en la calle de Moneda, que quería entrar. De milagro no se encadenó, Vicente, porque ya le habían, yo creo, puesto límites, diciéndole que no llegara con Botarga. Con la Botarga de Nosario, hubiera asustado a más de uno. Sí, que no llegara con Botarga porque ahora iba a representar también al PRI, entonces ya no se puede vestir de dinosauria, ¿no? Y por otra parte, que no hiciera el ridículo de encadenarse y después no encontrar la llave. Oye, Nancy.